¡Comisario La Mana! ¡Qué buenos muslos tiene Rosana! ¡Comisario La Mana! ¡Qué ricos besos sabe dar Rosana! ¡Y qué bien sabe hacer el amor Rosana! ¡Y cuánto me ha gustado ese lunar que tiene bajo la teta! ¡Ahora está muerta! ¡Hijos de puta! ¡Salid fuera! ¡Cabrones de mierda, venid aquí! ¡Vamos, salid fuera! ¡Cobardes! ¡Dan la cara! ¡Aquí! Aquí estoy, comisario. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.